Trove, trove compañero, no se me quede callao Que vas a cantarle a Colombia, me siento muy inspirao Aldo Julián aquí estoy, juicioso la bandolosa Pero no es por gusto mío, es por orden de su esposa Brava Trove, trove compañero, no se me quede callao Que vas a cantarle a Colombia, me siento muy inspirao